Mundo Pizza es un concepto nuevo, nosotros estamos, podríamos decir que somos la primera marca de pizza que te da a elegir los ingredientes en la carta en donde vos te vas a poder armar la pizza a tu gusto. Tenemos Cono Pizza, tenemos Pizza Nessa, Carly Pizza, tenemos una serie de picadas, tenemos una amplia sandwichería, tenemos varias cositas interesantes como para acompañar la cerveza en la avenida Peregrina. Estamos inaugurando un kinder para los chicos, para que puedan venir a disfrutar en familia. Este está pensado como un proyecto a expandirse para vender franquicias. De acá a un mes sale el delivery, así que de a poquito expandiendo a todo Rosario. ¿Los ingredientes también son a gusto o vienen preparadas? No, todo a gusto, toda elección del cliente. Chauarma, pollo, carne trozada, cuchillo, tenemos 40 ingredientes distintos. Todo vale en Mundo Pizza. Todo vale. La compramos. ¿Cómo sería tu pizza ideal? A la campechano, esa es la que tiene jamón crudo. Bien bolenta. Bien, bien. Me encanta agridulce. Jamón ananá, muzzarela. La tazamos. Nos animamos a amasarla, sale bien, sale rica. De 10. Si tuviéramos que innovar con una pizza, ¿qué le pondríamos? A mí me encanta la Popeye, que tiene espinaca, queso. ¿Está buena esa? Sí, está muy buena. O sea, no nos preocupa el verano, mucha masa, pero... Para nada. Hoy es el permitido. Obvio. A la hora de comer pizza en casa, llamamos al delivery, metemos una prepizza al horno o amasamos. Amasamos. Si tuviéramos que innovar con una pizza. Salado, principalmente salado. De dulce con salado, ¿qué es que yo? Jamón. Si estamos muy cansados, llamamos por teléfono al delivery. Y si no, no lo hacemos. ¿Cuál sería la ideal? De mariscos. ¿Él se anima a comerla? Sí, la va a comer. Lo obligamos.